Estas son las llamadas farderas. Un grupo de ellos fue descubierto y al verse sorprendidas reaccionaron de manera violenta. Así se dieron los hechos allá en San Luis Potosí. Un grupo de mujeres quienes fueron acusadas de robar productos al esconderlos entre sus ropas en una tienda de autoservicio popular en la capital de San Luis Potosí protagonizaron un enfrentamiento con los trabajadores del lugar cuando intentaron detenerlas en la puerta de salida. El momento fue registrado en videos por clientes y empleados del lugar. Las palabras rápidamente pasaron a las agresiones físicas y una de ellas dio la instrucción de buscar refuerzos masculinos. Al llamado acudió un hombre quien asestó un puñetazo a un trabajador de la tienda de edad avanzada quien intentaba contener la riña. Los empleados del lugar no pudieron dar declaraciones por instrucciones de sus jefes pero dieron aviso a las autoridades quienes implementaron un operativo policiaco que intentó sin éxito dar con las responsables de la riña y un posible robo a la tienda. Para imagen, Omar Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!